Esta semana la noticia política, sin lugar a dudas, tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones en dos provincias. Hay mucha gente que en esas provincias está indignada, y es lógico, porque sí va a expresar su voluntad en las urnas. Es un momento que a mí me gusta mucho, las elecciones, me parece un momento en el que la democracia respira. La democracia debería respirar en muchos otros, pero en esos momentos, cada dos años, la democracia respira, y es un momento de libertad. Hay otra gente que no está tan enojada. Hay algunos que festejan porque dicen que lo que estaba pasando acá era algo en contra de la Constitución, de los límites constitucionales a las reelecciones. Por eso, de hecho, algunos dirigentes políticos de estas dos provincias, de San Juan y de Tucumán, habían interpuesto los recursos ante la Corte Suprema. Y hay alguna otra gente que no es que está festejando, pero dice, bueno, la verdad que sí, ya están hace mucho tiempo, ¿no? Juan Manzur, que iba ahora como candidato a vicegobernador tucumano, que dijo que nunca se iba a bajar de esa fórmula y que al final ayer a la tarde se bajó. Bueno, iba por su quinto mandato. Tuvo dos como gobernador, dos como vicegobernador, y ahora quería otro como vicegobernador. Qué sé yo, es un montón. Uno lo mira a Uniac y también ya había tenido sus dos mandatos. Ahí el que festejó fue José Luis Gioja, que también en su momento fue reelecto y que es un caudillo de esos que durante toda su vida pisan fuerte en la política de su provincia. Pero hay muchos otros casos de dirigentes que se perpetúan en el poder muchísimo tiempo. Ahora están todas las miradas puestas en Formosa, por ejemplo, donde Gildo Infrán va por su séptimo mandato consecutivo. Gildo Infrán es gobernador de Formosa hace 28 años, o sea, pasó más de un tercio de su vida siendo gobernador. Ya aún tiene 72 y hace 28 que gobierna la provincia. Y la verdad que la provincia de Formosa no es una provincia que pueda exhibir indicadores socioeconómicos que hablen de prosperidad o de una gestión que haya hecho mejorar mucho la vida de sus habitantes. Es cierto, Formosa ha sido víctima de exacciones y de maltratos por parte del Poder Central durante muchísimo tiempo. Desde la forestal que se llevaba los recursos sin dejar nada en la provincia, que esclavizaba prácticamente a los formoseños hasta las épocas en las cuales ni siquiera se consideraban provincia esas zonas del norte y se gobernaban a control remoto desde algún lugar donde sí se disfrutaban sus recursos. Pero Formosa no solamente es un lugar pobre, sino que es un lugar donde el poder político ejerce violencia muchas veces. Hemos visto cómo tratan a los Cuom, a los Huichi en Formosa, y no es que haya construido una sociedad armónica Gildo Infrán. Ahora, se le cae mucho a Gildo Infrán por los 28 años en Formosa, pero no se le cae tanto a los pose en San Isidro. Los pose en San Isidro, ayer lo decíamos acá, en medio en Joda, en el bloque de audios, gobiernan hace 40 años, no hace 28. Estuvo primero, cuando llegó la democracia, Melchor Pose. Melchor Pose religió, otra vez Melchor Pose y Melchor Pose. Y después cayó Gustavo Pose. Gustavo Pose fue kirchnerista en la época de la transversalidad, fue radical en la época en la que los radicales estaban ahí, medio con Julio Cobos desprendiéndose del kirchnerismo, y fue después macrista, porque le convenía, porque la gente de San Isidro se fue haciendo macrista. Pero lo que siempre siguió siendo fue intendente. Y esto es algo, de vuelta, que nadie destaca porque, en general, uno cuando ve la reelección indefinida, indeseable, la ve entre los que no le caen bien. Hay mucha gente, por ejemplo, que considera que el macrismo no es algo copado, y entonces dice, che, los macritas ya van por 16 años acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son otros que los que dicen que Infran va por los 28 años allá en Formosa. Pero la verdad es que la alternancia, para mí, tampoco tiene un valor intrínseco, tampoco es algo deseable de por sí. Mirá, en general, a las democracias occidentales se las suele destacar, cuando digo democracias occidentales, es las democracias como la nuestra, como la yanqui, como la francesa, digamos, las que funcionan con tres poderes del Estado, las que funcionan con determinadas garantías para los individuos en la sociedad, se las suele destacar por lo que los gringos llaman checks and balances. O sea, la sociedad civil, cuando es activa, cuando es libre, puede contrabalancear a un poder político que se convierta en tirano. O la prensa libre, por ejemplo, la gente diciendo algo en un micrófono para mucha gente, como estoy diciendo yo ahora, o escribiendo lo que se le canta en un diario, bueno, también le pone límite, de algún modo, a que los gobernantes se conviertan en monarcas, que se autoperpetúen y que se mantengan, además, de modo autoritario en el poder. Ahora, esos balances y esas posibilidades de contrapesar o de chequear al poder, no tienen que ver necesariamente con la alternancia. La alternancia, para mí, es un valor medio posmoderno, medio como poner a la política en un plano del consumo. Como, bueno, ahora que gobiernen un rato los peronistas, ya me cansé que vengan los macristas, que ahora vengan los radicales. Como medio cambiar de calzón o de ropa. Y la verdad, eso, muchas veces, a países como el nuestro, los llevó a un péndulo que hace que nunca nos desarrollemos. Siempre pongo este mismo ejemplo, pero en la época del macrismo, que no es un secreto, a mí no me gustó, no me pareció un buen gobierno el de Macri, lo que hacían en el Ministerio de Producción era a las empresas que entraban en crisis, les daban un formulario y les decían, nosotros te subsidiamos para la transformación productiva. Si querés, te podés reconvertir en otra cosa. Y uno de los ítems que había en el formulario era financiarte para que cierres. Entonces, lo que decían ellos era, si cierran determinadas empresas que producen en Argentina, lo que va a pasar es que se van a importar esos bienes, van a ser más baratos, y la economía va a andar mejor porque eso le va a llegar a mejor precio, con la competencia importada, al consumidor. Bueno, eso te puede gustar o no, a mí no me gusta, pero es lo contrario a lo que está haciendo ahora el gobierno, que es darle guita a las fábricas para que compren máquinas y produzcan más en el país. Ahora, si nosotros hacemos un culto a la alternancia y decimos, está bueno que gobiernen una vez los macristas, una vez los peronistas, una vez los radicales, otra vez los peronistas, otra vez los macristas, y bueno, el riesgo que corremos es no llegar nunca a ningún lado, ¿no? Digo, si la alternancia en sí es un valor, bueno, no vamos a tener nunca un camino más o menos consistente hacia un lugar, sobre todo en tiempos de tanta grieta como esta, en las cuales unos quieren hacer A y otros quieren hacer B, que es lo contrario de A. También lo que suele pasar es que los que piden alternancia son los que no ganan democráticamente las elecciones. O sea, va alguien a decirle al juez, che, juez, suspenda esta elección porque este ya va ganando siete elecciones seguidas, y bueno, papi, también pasa que vos no le ganás. Quizás el que gana la séptima elección seguida ya hace uso del Estado para regalar guita, para regalar cosas, para hacer proselitismo de sí mismo, y ahí es donde está la transformación del gobernante en tirano o en monarca o en nada, alguien que se autoperpetúa en el poder. Pero la verdad que la gente de derecha que lo critica a Gildo Infran, porque hace 28 años que es gobernador, no le preocupaba mucho la alternancia cuando gobernaban dictaduras en nuestro país. Y a esas dictaduras tampoco les preocupaba mucho la alternancia ni la democracia. En este país estuvo casi 20 años prohibido el peronismo. Estuvo 18 años prohibido que alguien con la palabra peronismo o la palabra justicialismo se presente en una boleta a unas elecciones. Entonces, ¿esa proscripción no era lo más antidemocrático de todo? Bueno, para mucha gente no. Para mucha gente lo que resultaba antidemocrático era el peronismo en sí. Y para mucha otra gente lo único que resulta democrático es la democracia occidental, la democracia capitalista, esta democracia que nos convoca a votar solamente cada dos años y que entre medio, entre una elección y otra, medio la dirigencia hace lo que se le canta a la chaucha. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras formas que en general son tildadas de tiranía por Estados Unidos o por los países más ricos y más poderosos del mundo que se autoperciben democracia y que los medios argentinos muy livianamente llaman dictaduras. Por ejemplo, Cuba. En Cuba hay muchos rasgos autoritarios del gobierno que a mí no me gustan. Por ejemplo, que pongan presos a los opositores políticos, a los que hacen una manifestación los condenen a 15, 18 años de prisión. Pero mucha gente considera que Cuba ya no es una democracia de entrada porque hay un partido único, el Partido Comunista Cubano. Ahora, no es garantía de que haya democracia que haya varios partidos. En todo caso, lo que es la democracia es mucho más que todo eso junto. Pero la alternancia en sí, de vuelta, no haría que en Cuba haya democracia. Lo que haría que en Cuba hubiera democracia es que, de vuelta, se pueda manifestar la disidencia, que la burocracia que comanda el Estado no tenga los privilegios que tiene. Pero, de vuelta, no es un problema de alternancia. Yo veo ahí un fetiche que esta semana se manifestó muy claramente en este fallo de la Corte Suprema, pero también en la gente a la cual le cayó bien. De vuelta, quizás estoy diciendo algo muy contra la corriente, pero a mí no me gusta que se endiose a la alternancia como un valor en sí mismo. Porque lo que termina pasando, muchas veces, es que esa misma alternancia, en vez de hacernos democráticos más democráticos, nos hace menos democráticos. Y lo peor, ¿sabés qué? Nos termina siendo andar en círculos.